Hermanos, hermanos, sean bienvenidos a Silent Hill, probablemente en el penúltimo capítulo de la saga, no lo sé, la verdad es que no me acuerdo muy bien que tal largo está esto, pero al parecer así iba a ser, no sé, no me acuerdo, en fin. Este, en el capítulo pasado brincamos como 500 mil veces en el hospital, en este elevador, bajamos quién sabe cuánto y llegamos a esta puertita misteriosa aquí, aquí grabamos, vamos a ver a dónde nos lleva, hermanos. ¿Más hombres bala? Buenas tardes. Buenas, buenas. Deja de su madre. ¿Qué chingosa escucha? Una escalera. Una pinche escalera. ¿A dónde? No sé. Este es el laberinto y no tengo mapa de aquí. ¿Qué pasó? Ay, no, mira, sí tengo. Ok. Ok. Oigan, pero... Ay, güey. Yo no puse el mapa ahorita, o sea, me refiero... Quiero decir... No, no, no presioné el botón del mapa, se puso solo. Se los juro que sí. No puedo pasar por aquí debido a los cables. Mira, miren, miren, miren. ¿Qué se me hace que está fallando el control? Yo no disparé. Ahorita no disparé yo. Miren, 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 se regresó solo. ¿Será que le está afectando la tierra a este control? Buenas tardes. Con permiso. ¿Por cuál bajo, compadre? Hay tres escaleras. Hay tres escaleras. Hijo de su madre, hijo de su madre. Está como las de ahorita... El capítulo pasado. Hijo de su madre, ¿qué es este güey aquí? ¿Qué? Ah, hijo de su madre. Un mal, callo. Ok. Balas. Agarré el cuchillote Agarré el cuchillo Del Piramide Head A ver Me dio un estacazo Y casi me mata, compadre Ahí está Cuchillo grande Arma enorme Empuñada por Piramide de Cabeza Difícil de usar, pero letal A ver Oh Ni siquiera puedo correr Ay, güey Bueno, a ver Pues que ahorita el pichi Cabeza piramidal Trae Trae como una lanza Esa es una escalera Creo que he ido a la vuelta Ok, esta es una escalera La de abajo es otra escalera Y la de en medio Es el cuarto Donde encontramos el cuchillote Ok Es como Ay, a ver si no Va a ser como un laberinto Que tengo que ir descubriendo Demonios Ok, creo que aquí ya le di la vuelta Bueno Vamos a subirnos por aquel lado Ya no está el pichi Cabeza de piramide Vamos a hacer el cuarto Ay, hijo de su madre No lo invoques Quítese, güey Kinga, su madre Por aquí Me dejó mal, hermanos Ahí está Vamos para arriba Ok Volví No, no No volví a subir Por donde bajé Si supongamos que aquí Está el hexágono abajo Y si Subí Por la Por el de arriba Y bajé por el de abajo Ahora vamos a ver Si puedo bajar Por la puerta De hasta abajo Creo que si es otra 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 escalera Buenas tardes Sí Y subir por aquella Ay, no Hay agua Buenas tardes Con permiso Voy a apagar la luz No me ve No me ve No me ve No foto de su madre Siguen apareciendo Esas madres Bien, aquí esta Supongo que quiero creer Que es la Que estaba enfrente Ay, güey Qué pedo Qué pedo ¿Dónde estoy? Es un cubo Tiene una cara Al revés Ah, no Pues sí Un cuadro grande Hay una puerta Allá arriba Yo me acordé De este lugar Creo que Este cubo Lo giramos Lo giramos Y lo volvemos a girar Y no hay nada Sí El cubo Representa La habitación De allá Ajá No, todavía no se desbloquea Ninguna puerta A ver A ver ahora No, es la misma A ver, hermano A ver A ver A ver A ver Ahí está Mira Ah, chinga No Sigue Las mismas puertas Iguales, hermanos A ver Tengo Son ojos rojos Ahí está De cabeza A ver Ahí son Los ojos rojos Pero Ok, la chinga No Ojos azules Ojos azules Está abierta Cerrada Y está Ahí ni siquiera Está la puerta abajo Bueno, ahora Voy a ver Los ojos verdes Ah, no No son verdes Son morados Ojos morados Está cerrado Con los morados Ojos amarillos Ojos amarillos Pero si fijan Como que tiene unos dedos Unos dedos Como que tapándose Y sigue todo cerrado A ver Ahora vamos a poner La otra Del otro lado Los ojos verdes Tapándose la boca Está cerrado También Me lleva Ojos amarillos De lado Está cerrado Demonios Que tengo que poner No me acuerdo exactamente De este puzzle Ojos azules Y verdes Al lado Cerrado Y cerrado Alguien que me explique Son los ojos marrones ¿No? Ojos azules A ver Vamos a echarle cabeza Los ojos azules Están Tiene que estar Abajo Darle vuelta A ver Entonces Si los ojos azules Está derecho Tiene que estar De cabeza A ver Ok A ver Si los ojos azules La puerta Está arriba Entonces Esta tiene que Estar de cabeza Así Para que pueda entrar Pero está cerrado Entonces Si le giramos Y está así Ahí está Mírenlo Ya se abrió Buenas tardes Hijo de su madre Ahora Bueno se abrió Si Pero a donde Chingos voy A ver María María No te habías muerido No te habías muerido María María That thing It stabbed No, 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 no. You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. No estaba muerto. Andaba de parrada. Bueno, y ahora, ¿por qué está en esa prisión? I don't understand. Understand. Bueno, este, vamos, vamos a reunirnos. No se crean. Quiero creer. No, es que no. A chinga. ¿Qué se escucha, hermanos? ¿Hola? Tengo sisayas. Sisayas son pinzas, ¿no? Espérense. 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 Ok. Eh... A ver. Decía sisayas. Sí, sí. Son pinzas de corte. Herramienta para cortar alambraje o cable eléctrico. ¡Hijo de su madre! Espérense, por favor. No me estén molestando. Se los pido, por favor. O si no, los acuso con la directora. Era por aquí. Era por acá. Por acá. Ok. Aquí cortamos. Cortamos todos. Y ahora sí pasamos. ¡Al fin! Me llevo, ¿ahora qué? ¡Ah, que la chingada! Ya te digo, esta madre sin ver me dan. ¡Chingar su madre! ¡Buenas tardes! ¿Dónde en el desagüe? ¡Qué chingada! ¡Santa! Y hay unas escaleras ahí. Esto está oscurísimo. Hay otras escaleras acá. ¿Cuándo nos subimos? ¡Ah, estas chingas son mal! ¡Vámonos! ¡Ah, chingada! ¡Oh, güey! Espérense, espérense. ¿Qué es esto aquí? Aquí no hay nada. Bueno, entonces... Entonces nos subimos a las otras, ¿no? Pues también no hay nada, güey. Pinchismente retorcido del que creo a estos, te los juro. Y no sé por qué me gusta tanto, chinga. ¿Izquierda o derecha, hermanos? Izquierda. ¡Ay, bueno, derecha! ¡Adiós! Otra vez para abajo. Es un pinche laberinto, la chingada. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. ¿Por dónde voy? ¡No veo! No me va a escupir en la cara, hijo de su madre. ¡Órale! ¡No, James, no recargues! Bueno, sí recarga, pero rápido. ¡Órale! Chupatíno en la jeta. Bueno, estos son como un pinche laberinto, compa. No, no regresé. ¿Por qué? Porque la pared no estaba tan adelante. Estaba más atrás la pared. Ay, no puede ser. ¡Ay, güey! ¡Asomate! Se asomó, se asomó. ¿Se fijaron como que se asomó nada más? Otra escalera para abajo. Me lleva la que me trajo. ¡Ay, chinga! ¡Hasta rimó esa madre, compa! ¡Órale! 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 Hay otra escalera al fondo Ay, cabrón Te voy a escupir No, 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 tengo un cabrón, atrás ¡Ah, James! Me lleva Otras escaleras para abajo Este es un pinche laberinto, compadre No sé si estoy dando vueltas nada más Hay otras escaleras ahí Unas Con permiso, eh Con permiso, voy a pasar ¡Hijos de su madre! ¿Qué es ese güey aquí? ¡No! ¡Ya me voy! ¡Ya me fui! ¡Hijos de su madre! ¡Allá va! ¡Hey! ¡You! ¡Madafaka! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, cabrón! ¡Si me da otro, muero! ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Sube, sube las escaleras, James! ¡Sube las escaleras! ¿Qué es esto? ¿Qué está viendo en el piso? ¡Ay, Dios mío! Nada más aquí hay puras pinches balitas, hermano Que brilando de balas ¿Cuántas me quedan, compadre? ¿Cuántas me quedan? 242 Ah, bueno, quedó un chingo A pesar de que ya dispare mucho Espero que no esté aquí abajo Así está, así está, así está ¡Córrele, James! Vamos a ver el mapa Porque no me pierdo, compadre Mira, aquí no vas a hacer un pinche laberinto Y no me acuerdo por cuál bajé Creo que bajé por la... Que está el pasillo largo Pinche laberinto pedorro, ¿eh? En serio ¡Ay, güey! ¡Me estoy regresando! ¡Me lleva la que me trajo! Bueno, en fin Ya se quede Todo es tan rápido como yo Bueno, a ver si vamos a poner otra vez Ok, ya A ver si a la izquierda y... Todo derecho Todo derecho Y luego otra vez a la izquierda Y derecho ¡Buenas tardes! ¡Con permiso! ¡Ahí le voy! ¡Ah, chinga, no! Para allá Es para acá Sí, sí, estoy seguro que sí A ver si era aquí Hay un peritito en el suelo Está manchado de algo que parece sangre Y hay partes que no se pueden leer Vamos a leer, hermanos ¡Ah, chinga, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! Un hombre más tarde Identificado como Thomas Oro Lumberjack Lumberjack 39 años Fue descubierto en Ion Tumbado Bo La probable causa de Mue Fueron múltiples apuñaladas En la parte delantera del cuello Y el lado izquierdo del torso Causadas por un arma afilada La muerte ocurre Entre las 11 pm A medianoche Debido a los indicios de lucha En la habitación Y la falta del arma homicida La policía lo está considerando Un homicidio Y abierto a una investigación Por asesinato Además Dado el hecho De que no desapareció El dinero de la habitación Y de que el señor Oro Venía Oro no tenía Antecedentes de alcoholismo Y violencia La policía Hecha que Efectivamente No fue el robo De crimen penal No se sabía leer bien O sea, ustedes saben Vamos a ver Creo que ya salimos De la pinche laberinto Creo que ya ¡No estamos! ¿Qué pedido? Creo que debía haber guardado Me lleva la que me trajo No, pues voy a sacar El pinche rifle Y toda la cosa que tenga ¡Es Angela! Esa madre ¿Qué es eso? Cámara, cámara, cámara Espérate Espérate Rifle Cuatro disparos de rifle ¡Córrele! ¡No, macayú! Yo me llevo la que me trajo Sí, sí, ve el mapa Mientras ataca a ese cabrón ¡Rápido, James! Te quedan muchos pinches apuntando ¡No, no, 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 no! Me va a matar, me va a matar ¡Hijo de su madre! Recarga esta madre Es que dispara bien lento, compadre A ver si con las otras Ángela, hasta un lado ¡No puede ser! ¡Quítate! Vamos a recargar Recarga, 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 recarga ¡No puede ser, hermano! Ay, con una que la que me trajo me lleva y todo lo que siempre me trae para todos lados ¿Estás bien, Ángela? ¿Estás bien, Ángela? ¿Estás bien, Ángela? ¿Estás bien? ¡No puedo ser, hermano! Lo que tienes que hacer ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, eso no es verdad. Angela. Don't touch me. You make me sick. You said your wife Mary was dead. Right? Yes. She was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... Hey, wait. You know, what's he doing? He's doing. deducir con respecto a lo que dijo Ángela a lo que ella nos dijo a cómo se comportó con nosotros y a lo que dijo al principio antes de entrar a la habitación me hace creer me hace creer que ella fue abusada de niña por su propio padre demonios vaya buenas tardes no, no es cierto entre aquí y voy a entrar acá vale, vale ahora qué tengo una puerta aquí al lado ¿son estatuas o qué? ay no, están colgados buenas tardes este hombre fue colgado por falsificación la justicia y la venganza se han cumplido este fue colgado por robo este por rapto este por incendio provocado este por estafa y este por asesinato incendio provocado estafa, robo estafa hoy ya me voy aquí hay otra vez seis hogas hombres muertos hombres muertos hombres muertos y colgados del revés ¿cuántos hombres muertos ves? seis la lengua azul pluma cibrea el muerto gira y se balancea el primero mató al carnicero lo descuartizó y lo metió a un puchero más tarde lo cocinó y a sus invitados le se los ofreció el segundo con engaños y con dulces a pobres niños raptó a los hombres repugnantes como esclavos los vendió entrando de noche a untadillas el ladrero vio las trampillas y llena de alcohol su cabeza despertó de mañana entre rejas el falsificador avesado quiso pagar al contado probó suerte pintando billetes pero acabó entre grilletes con ansias de gran beneficio robó el oro de un edificio lo envolvió y ocultó a la vista pero nadie encontró su pista tres casas ardieron de noche el sheriff recibió un reproche a un forastero echó el ojo lo encerró padeó y dejó cojo hombres muertos muertos al revés vuelvo a decir lo mismo otra vez noticia es el anuncio más chiquito solo el que está libre de pecado te puede ayudar tira por error de la cuerda de un criminal y tu recompensa será devuelta de la forma más extrañamente extraordinaria el que esté libre de pecado no matarás no robarás no fornicarás a ver a ver gente religiosa aquí ayúdenme los pecados capitales que son diez a ver por ejemplo incendio provocado eso no sé qué podría ser estafa no engañarás también es estafador ese sí es pecado ¿no? si ese sí es estafa a ver vamos a buscarlo en papagogle ¿cuáles son los diez pecados? ¿este voto qué hizo? por eso sí no matarás falsificación por robo no robarás eso tampoco por rapto no robarás a ver pues esto estoy entre entre el del incendio que es este y estoy entre el de la falsificación a ver vamos aquí a ver ¿cuáles son los diez ay no espérate espérate ¿cuáles son los diez mandamientos católicos? amarás amarás a Dios sobre todas las cosas creador de todo lo pederoso no tomarás el nombre de Dios en vano santificarás las fiestas sonrarás a tu padre de tu madre no tomarás no cometerás a tus impuros no robarás no darás falso testimonio ah pues miren estoy entre este falsificación y entre este el incendio provocado pero es que es un acto impuro el incendio provocado ¿no? o sea porque miren por ejemplo como decíamos asesinato pues no estrafa se podría decir actos impuros no robarás no dirás mentiras colgado por robo no robarás y luego este este fue por rapto que engañó a los niños o sea tampoco y este por falsificación también engaño yo digo que yo digo que es este compadre que está libre de pecado o sea aunque se podría decir también que es acto impuro no sé estafa engañar y digo que es este vamos a ver creo que se jalan las cuerdas este mero el techo cuelga una cuerda tirarás de ella bueno vamos a ver qué pasó de este lado espero que no haya sorpresitas compadre sorpresitas ay mira así es algo me dejó falta ese llave del falso acusado el papel que cubría la cara del cadáver está tirado aquí buenas tardes conseguí no sé qué allá qué es esto son esposas no puedes girar la manilla a menos que le quites primero las esposas déjame cur aquí están esas son las llaves las llaves del acusado ahora eres libre otra vez para abajo me lleva a ver a dónde voy ahora es una reja está cerrada aquí será donde está María ¿ahora qué? está morida ay no otra vez lo que sucedió lo que sucedió lo que sucedió lo que sucedió ¿por qué? mary mary No, pues ahora sí que lo están como que haciendo Volver a vivir lo mismo otra vez Ya van dos veces Esta vetición ya no hay nada para mí Y ahora sí está abierto Botequín Tengo un botequín Ay, cabrón ¿Cementerio? Cartuchos de escopeta El hambre de la lápida está demasiado borroso Hay una Miriam Kaye traidora No se puede leer Walter Sullivan Ese Walter Sullivan es el que hizo el incendio en el barque o algo así, ¿no? ¿O dónde dijeron? Este delincuente bebió su última cerveza antes de ser ejecutado Y dejado ahí para su descanso eterno ¡Ay, güey! Hay balitas Cartuchos de escopeta Voy a leer Bueno, amigos Vamos a guardar Pero no vamos a acabar aquí el video Es que O sea Quiero Asegurar mi partida Ustedes saben Hay tres hoyos cavados aquí Walter Sullivan Y nada más quedan tres Wow Y este está Este tiene un hoyo ahí A ver, ¿estos qué dicen? Eddie Dombrowski Ese es el líder gordito, ¿no? Ángela Brosco Me lleva la que me trajo Es Ángela la que les dije ahorita La que ahorita nos vimos James Sunderland Me lleva Ay, ¿cómo que bajarás? ¿En serio? Bueno Ya no me sorprende ¿Ahora dónde chingados voy? Otro pasillo Larguísimo Como las escaleras Hermanos Ay, güey Ya se empezó a cubrir de sangre Todo el pasillo Está siendo frío, ¿o qué? ¿Está siendo frío, o qué? ¿Ahora? ¿Cuarto frío? ¿Eddie? Eddie ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece? Él siempre ha rompido mis bolas ¡Este malo, maldito, maldito! ¡Me hace malo! ¡Maldito! ¡Este es nada más que un maldito de piel! ¡Me hace maldito! El guerrillo ¡Vamos! ¡Ah! ¡Maldito! Maldito! ¡Maldito! 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 ¡Ahora! y el cuerpo no puede ser desde ahora, si alguien me ha malo, me mataré así como eso Eddy, has ido a la mierda? ¿sabes? también, tú también eres como ellos, James hey no me decía nada no te preocupes, entiendo me has raro todo el tiempo, ¿no? desde que nos encontramos te mataré, James espérate, espérate, espérate a ver quién aguanta primero, pinche madre a ver quién se cae primero a ver, espérate es que no, no veo aquí es que como el cuarto está tan bien verde como cuando veo que estoy verde cartuchos de escopeta cartuchos de rifle nos vamos a cargar a Eddy, compadres comadres es un cuerpo, ese hermano es un cuerpo es un cuerpo es un cuerpo de la vida After you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed a dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts out. Finally died, all curdled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Ay, cabrón. Necesito una buena dosis de plomo. Ay, güey. Otro plomazo se ha hecho. Ay, güey. No se inmuta con los plomacitos normales. Estoy con el rifle de James. Corre James, corre. Se me están acabando las curas, hermanos. Ya no me quedan isotónicas. Ay, James. Dele, güey. Bruce Willis, duro de matar. ¿Eddie? Todavía pregunte que sí está bien. A ver. I... I killed a... A human being. A human being. ¿No tuviste elección, hermano? ¿Era él o tú? ¿Qué mejor que ser? Mary. ¿Era él o tú? ¿Era él o tú? ¿Era él o tú? ¿Era él o tú? Bueno, agárrala el piche fusil. El fusil. Ese no es un fusil. ¿Ahora dónde? Acá. Creo que de aquí ya vamos al hotel. Solamente un pequeño viaje en Kanoa. Y vamos. No hay nada aquí. Ya me acabé las bebidas isotónicas, carnal. Me quedan seis curas. Seis. Vamos. Vamos a reunirnos. Las otras. Vamos a llegar al hotel. Y acabamos el video, hermanos. Tenemos que seguir esa luz que se ve ahí al fondo. La tenemos que seguir. Y llegamos. La primera vez. Créanme que estuve dando vueltas como locos. Hasta que... Hasta que... Diga, chinga. No llego a ningún pinche lado. Bueno, voy a seguir la luz esa. Luz esa. La luz esa. Adiós, James. Que te vaya bien. Es el que te vaya bien. Vamos a seguir. Antes de la pinche luz. Ahí está. Vamos. Hacia la luz. Que de hecho es un farito, eh. Vámonos. Rémele, James. Rémele. 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 Aunque ciertamente. Ni siquiera se ve que avance, ¿verdad? Pero... ¿Oh sí? Por la neblina que se ve, ¿verdad? Pero ven como se está haciendo... Como se está intensificando más la luz. Y se está haciendo más y más potente. Oh, hermanos. Es que eso más es que el próximo lunes... Salen Hill 2 terminará. No son juegos largos. Ustedes saben. Pero vaya que... Este es el sexto capítulo. Va a durar siete capítulos. Así es, hermanos. Espero que les esté gustando. Ya saben. Un saludito para toda la raza que nos siguen. Que están suscritos, hermanos. Suscríbanse. Comenten. Comenten si les está gustando. Y denle like. Denle like. Ya saben. Comenten de una vez... Que juego... Si quieren que juegue Silent Hill 3 de aquí. O si quieren que juegue algo más light. Ya saben que los Silent Hill siempre se suben a las ocho. Si es algo más light se sube a las seis. No sé. Pero pues... Bueno. Comentenme y ya veremos qué. Qué hacemos. Qué subimos. Qué... Qué platicamos. Correle, James. Correle. Se está subiendo mal la luz. Ya llegamos. Yo desde el principio creí que algo me podía salir de la pinche agua. Bueno. Vamos a ver... Lo que es nomás el principio del hotel. O sea... O sea, no lo voy a jugar en sí. Pero la sala de estar y eso. ¿Ya está, James? Llegamos al hotel. El hotel Lut. ¿Quién sabe qué chingados? No sé cómo se diga exactamente. Ahí está el hotel Lut. Este lugar no ha cambiado en absoluto en tres años. A ver... Ahí está la luz que seguimos todo el pinche tiempo. Bueno, noches. Buenas tardes, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Unos sneakers? Una caja de música. Sirenita. Ah, la sirenita nigga. No, no puedo ir para allá. Vamos a ver... Hay otra fuente de este lado, ¿no? ¿No hay nada aquí? Ahí sí. Hay una fuente en forma de pájaro. Ahora mismo no sale agua. No está apagada. Está apagada. Ahora sí. Buenas noches. Pero bueno, estamos a punto de adentrarnos al último escenario del juego. Deseenme suerte. Tengo muchas, muchas balas, pero no tengo casi cura. Ojalá esto fuera Bileshock para poder comprar cura. Demonios, se me eriza la piel. Entrando ahí al mapita. Waiting for you. Habitación 312. Tercer piso. Habitación 312, hermanos. Esta... Esperándote. ¿Qué es esto? Habitación 312. Esa es en la que nos tuvimos Mary y yo. Mary, ¿estás ahí? O quizás... Tengo un mapa del hotel. Para residentes. Ahora sí que lo único que nos queda, hermanos, es encontrar un cuadrito de guardado. ¿Qué hijo de su madre? Está muy oscuro este pedo, compá. Y solo. Me recuerda mucho a la película del resplandor. Vamos a bajar, ching. ¿Qué es su madre? Si han visto esa película y si no la han visto, se la recomiendo mucho. Con el buen actor Jack Nicholson. Creí que había ido a ver una tablilla de guardado. A ver, luego lo voy a encontrando, pero no. ¡Hijo de su madre! Se escuchó un gruñido. Lata de disolvente. Es un elevador ese. Es un elevador de servicio, ¿no? Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. No. Entonces para abajo no. Hijo de su madre se abrió. Este creo que sí es el lobby. Ahí está la tablilla para guardar, hermanos. ¿Qué será esto que está aquí en medio? Aquí irá las cajitas de la sirenita. No lo sabremos. Hasta mañana. Hasta mañana. Todavía no puedo abandonar este hotel. Hasta mañana. No, mañana es sábado. Hasta lunes. Hermanos, espero les haya gustado. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo jugarlo. Un saludito de toda la raza. Este pinche hotel me da miedo. Chinguizú. Pinches hoteles solos siempre me dan miedo. No sé por qué. Nos vemos. Hasta la próxima. Recuerden dormir temprano. Lavarse los dientes. Y sobre todo, tomar agüita. No tanta porque luego se levantan al baño. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.